La primera mujer que murió el año pasado por violencia de género en España lo hizo el 1 de enero, se llamaba Matilde, luego vino Estefanía, Antonia, Blanca, Yulisa, Virginia, Cristina, Carmen, Laura, Ana Belén, Lucy May... Estos son sólo los nombres de algunas de las 49 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en 2017 y que pasan a la historia negra de la violencia de género en España. Melilla cerró el año pasado con 234 denuncias por maltrato, un 14,7% más que en 2016. El incremento de esta cifra se debe a una mayor concienciación de las víctimas, según la responsable del área, que ha felicitado la labor de los cuerpos de seguridad. La policía local SOA ha protegido a 23 mujeres con órdenes de alejamiento durante el 2017 y el resto lo ha hecho la Policía Nacional, que es la que lleva el mayor peso en el tema de violencia de género. Por otro lado, también se destaca la disminución de los partes de lesiones por agresiones físicas al cobrar más protagonismo el maltrato psicológico. La violencia de género ahora se está dando con mucha frecuencia en forma de violencia de género psicológica, de controlo de miedo, con lo cual los partes de lesiones disminuyen, no porque en el ámbito sanitario se atienda peor a la mujer, sino porque la violencia viene de otra manera. Desde delegación del Gobierno anuncian que seguirán trabajando por la educación, la igualdad y la libertad para conseguir erradicar esta lacra social. Por ello, animan a todos los melillenses a sumarse contra la violencia de género.